Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betedda, el cual tiene cinco pórticos. En estos, y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo, cuando Jesús rurrió apostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después leyó Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, y dio aviso a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. El paralítico de Betesda, San Juan 5, del 1 al 15.